Las islas Galápagos en Ecuador son famosas por haber sido uno de los destinos del naturalista Charles Darwin, quien se inspiró en ellas para escribir parte de su famoso libro, El origen de las especies. En la actualidad, las islas enfrentan un grave riesgo, el ingreso de especies invasoras que afecta al equilibrio de la biodiversidad. Más de 200.000 personas visitan las islas cada año, aunque eso no es lo único que aumenta el riesgo. También está el incremento en la población de las islas. A mediados del siglo pasado, había 1.300 habitantes. Hoy son más de 30.000. Un turista viene con su equipaje, con sus maletas, con su equipo, con su cámara, pero un residente, una persona que es transeúnte. Podemos ser eventualmente vectores mucho más complejos de controlar porque traemos desde el continente a veces alimentos o requerimos de otro tipo de insumos que un turista no los trae. Y por eso el problema del control de las especies invasoras es un ejercicio que debe enfocarse mucho en los puertos y por ello el gobierno nacional está haciendo los esfuerzos para que Galápagos tenga un muelle propio que le permita tener una carga que no se contamine y que sea un punto en donde se puede hacer un control cuarentenario con mayor rigurosidad. Las islas tienen el estatus de parque nacional, algo que les permite proteger su delicado ecosistema de manera adecuada contra las amenazas existentes. Los chivos, por ejemplo, fue un problema enorme. Poblaron las islas a un nivel de llevar a casi la extinción de gran parte de las especies de tortugas y otros aves y otros animales. La rehabilitación de roedores en algunas islas, en algunos lugares en donde estaba la hormiga colorada y se ha hecho ejercicios fuertes de erradicación, no se los ha vuelto a detectar. Tenemos un problema con la mosca de las quilornis, que se están haciendo experimentos para controlar el desarrollo de esta mosca que afecta particularmente a los pinzones. Y en temas de plantas tenemos varias especies como la mora, como la guayaba, que si bien en el continente son plantas que generan mucha economía, que afectan al tema de los cultivos, se van tomando ecosistemas. Las autoridades del parque trabajan mano a mano con la Agencia de Regulación y Control de la Bioseguridad y Cuarentena para Galápagos, un órgano especial que en el último año ha implementado controles más eficaces para ayudar a proteger las islas de las especies invasoras. Todo el control en puertos, en aeropuertos, en equipajes, en carga, en vuelos comerciales, en vuelos logísticos. Y hay un importante incremento en el nivel de detección de especies que ingresan. Y por otro lado, se está trabajando en la erradicación, que esto es un poco más un trabajo conjunto con el Parque Nacional, pero permanente. La inspección no necesariamente es el 100% del éxito del control, pero evitar que ingrese un microorganismo o cosas así es un ejercicio muy complejo. Si usted es uno de los afortunados en visitar las Islas Galápagos, recuerde que el ingreso de especies no permitidas es seriamente penado por la ley. Pero por encima de todo, ayude a conservar este espacio tan importante para la historia de la ciencia. ¡Gracias!